Expo Construcción y Expo Diseño es el principal espacio de relacionamiento y actividad de la cadena de valor de la construcción en Colombia. Hoy en día el sector de la construcción mueve inversiones por 80 billones de pesos con la demanda de insumos de 40 billones de pesos, articulando 29 subsectores de la economía y 170 ramas productivas. Eso involucra que vamos a poder tener en Expo Construcción y Expo Diseño todo un clúster de actividad e inversión para promover la generación de empleo, la productividad, la innovación en la cadena de valor de la construcción del país y desde luego proyectarse a nivel internacional como una oferta de valor agregado para el mundo.